¡Ándele pues bailadores! Ya escucharon el sabor Okanazorni versión 2024 Te lo presenta Víctor Pérez Jr. en las Tardeadas Peñoneras Inicia con el sentimiento y el sabor de las trompetas Mi consentida Glenda Lizaba, el Club Nuevo Son El otro día yo fui a casa de un babalao Iniciamos el fabuloso Barba Partida A casa de un babalao Babalao Pa' que mirara mi cuerpo y a mi que estaba salao Como el bacalao Como el bacalao Me dijo con 1-5 que yo te voy a mirar Me dijo con 1-5 que yo te voy a mirar El cornejo, el rey de la huaracha Renacimiento latino La gente que está siguiendo la transmisión Se llama Ahí viene lo sabroso, se llama y nos dice La gente de la alcaldía Tláhuac para usted se llama La bella B, la bella B, la bella B Eso sigue Mi cuñadita Sol Suárez, desde el alcaldía Zapalapa La bella B, 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 la bella B Mi cuñadita Nayel Esto es la lito C, señores O'richawaia, la bella B, la bella B, la bella B Buen camino para mi amigo Piña El maestro Miki Kuga, Fatih El mango mangue, el mango mangue, el mango mangue, babalú allí, ábreme la puerta que llegó el mangue, el mango mangue, el mango mangue, el mango mangue, babalú, 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 babalú allí. El sabor de la trompeta. Con cariño para Erika Osorioa, la salsera desde Coacalco, Latin Kings, Juanito Santana, Alcaldía Tláhuac, Laconce Ninés. Ahí vienen los diferentes bailadores, que se sienta bonito, viene la descarga. Y con ustedes, Solito del Pongón. Adrián Cali, la descarga de Pongón, para recibir, esclavos de la salsa, la sonrisa más bonita, Adrianita. Nos escuchó el grito, para esclavos de la salsa. Más cueros maestro, más cueros. La versión nuevecita, descarga Ocanazorne. El amante de la salsa, desde la villa, Nicolás Romero. Viene la trompeta. ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! Ocanazorne a la letra, Corichaguay a la bella oré. La bella, 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 bella oré. Ocanazorne a la letra, Corichaguay a la bella oré. Vamos a recibir. ¡Guitarrita! 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 Ocanazorne a la letra, Corichaguay a la bella oré. ¡Ahí viene ella! Ella se llama Karina Mix. Ocanazorne a la letra, Corichaguay a la bella oré. El maestro Richard. ¡Guitarrita! 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 Ocanazorne a la letra, Corichaguay a la bella oré. Esto es cubano, señores. ¡Esa es la música cubana! Ocanazorne a la letra, Corichaguay a la bella oré. La bella. Suavecito la trompeta. Te presentamos un estreno 100% caraqueño. El Mango Mangue. El Mango Mangue. El Mango Mangue. El Mango Mangue. Mis amigos y sonidos cero son... ¡Ese es campo sol con el mangue! ¡Que llegó el mangue! El Mango Mangue. El Mango Mangue. El Mango Mangue. Bábalú, Bábalú, Bábalú. Bábalú, 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 Bábalú allí... Vamos! Más trompetas, más trompetas Éxito caraqueño Angie de Tepito Aquí comienza la descarga Sientan la música bailadores Comienza la descarga del bongocero Sientan la música bailadores Vamos a recibir con un grito a Don Pepe La rumbera Venga Don Pepe Échale Don Pepe Que no se dé cuenta Que alguien me informe Si es el cumpleaños de Don Pepe Estamos adelantando su cumpleaños Don Pepe Ahí viene Siguiente dama de honor de Don Pepe Don Pepe Representando los forasteros de la salsa Se llama Ándele Don Pepe Se está llevando la noche Don Pepe Don Pepe Representando a Club Latin Kings Siguiente dama de honor de Don Pepe Siguiente dama de honor Vamos a recibir a Letty El grito para recibir a Letty Representando Seguimos con los Latin Kings Ahí viene Karina Mix El grito para recibir a Karin Sigue la descarga Vamos a recibir A su siguiente dama de honor Representando a los magníficos El grito para recibir a los magníficos DJ Limonta Y más salsa que pescado Gracias Alberto Alberto Limonta Siguiente dama de honor El grito para recibir a su siguiente dama de honor Emi Gaby Grito para Gaby Desde la zona oriente Recibimos a Claudia Representando el club Salsa y amistad El grito para recibir a Clau El grito para recibir a su siguiente dama de honor Desde Chicago Illinois De mi lado izquierdo vamos preparando el tanque de oxígeno Para Don Peter Vamos a cerrar con broche de oro Yo quiero escuchar El grito más fuerte de esta noche Para recibir a Doña Betty Y eso no se acaba Porque ahora vienen los chambelanes de Doña Betty Siguiente chambelán Siguiente chambelán Iniciamos Con el pachuco Ahí viene el pachuco Primero es El grito para recibir al pachuco Este es con cariño Este es con cariño para ustedes Doña Betty Don Pepe Siguiente chambelán Representando a Latin Kings Viene el caballero de la salsa Ahí viene el caballero de la salsa El grito para recibirlo Siguiente chambelán Uno de nuestros grandes maestros El maestro Chirris Para recibirlo El grito Que se escuche el grito Viene Javi también Representando la zona oriente Salsa y amistad Ahí viene Edwin Viene Edwin de salsa y amistad El grito para recibir a Edwin Ahora si el grito Recibimos a Edwin Salsa y amistad Familia caraqueña Familia caraqueña Seguimos, seguimos Recibimos Javi Palma Representando Estrellas de la Salsa El grito para recibir a Javi Representando Pili Él es Javi Estrellas de la Salsa Invitamos a nuestro amigo Eberto Salsa Últimos amores Últimos amores para ustedes Recibimos Desde la Alcaldía A Club Esclavos de la Salsa Viene el chaparrito Cali Pachanguero El grito para recibir a Cali Eso Viene Domay De los foraceros El grito para recibir a Domay Ahí vienen los foraceros Siguiente Chambelán Él es mi amigo Luis Colombia Salsera El grito para recibir a Luisito Recibimos a Luisito Uno de mis grandes consentidos Vamos a invitar En estos momentos Al maestro más regañón De los Latin Kings Ahí viene el maestro Reyes El grito para recibir al maestro Reyes De los Latin Kings Vamos a cerrar con broche de oro Ahora sí que se escuche El fuerte más grito Para recibir a Dom Pepe Ahí viene Dom Pepe Que se escuche fuerte el grito Orichanazote a la letra Orichaguaia La bella Oree Orichaguaia La bella Oree La bella, 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 bella Oree Ocanazote a la letra Orichaguaia Que se escuche Beso Niño blanco Con collar de la merced Ocanazote Ahí viene el cierre final Estén atentos en las cámaras Ahí viene el beso final Orichaguaia a la bella orea, botanazote a la letra, orilla guaya, la bella orea, la bella. Todos decimos beso, beso, los aplausos de verdad que qué bonito la hemos pasado en esta noche musical. Por primera vez su amigo Víctor Pérez Jr. en las tardeadas peñoneras.